sean bienvenidos al coloquio internacional de la mujer en su edición del 2022 organizado por casa de las américas y agradezco la oportunidad de poder compartir con ustedes los siguientes minutos mi nombre es Kenia Herrera y en esta oportunidad estaré comentándoles sobre una organización femenina de la vanguardia dentro del gran movimiento de mujeres que se estuvo dando durante la lucha anti machadista en la década del 30 una década turbulenta en cuba por ello decidí titular la titular la ponencia juntas en la lucha unión laborista de mujeres 1930 1933 comenzaré comentando que los años 30 serán años marcados por una dictadura al prolongarse en el poder el general gerardo machado estarán marcados estos años por una crisis económica por una crisis política por la existencia el surgimiento y concreción de una situación revolucionaria en el país en medio de este contexto bueno pues surge el 16 de mayo de 1930 la unión laborista de mujeres por un grupo va a ser fundado por un grupo de mujeres salida de la alianza nacional feminista que van a estar abogando porque tener por tener un amplio programa de reivindicaciones que no sólo va a estar contemplando las problemáticas de las mujeres de las cubanas del momento sino también que van a estar en función de otras minorías desfavorecidas como el campesinado los pensionados la infancia entre otras cuestiones como es exigir la derogación de la pena de muerte y además estarán pidiendo que se reformulen los reformatorios y las cárceles existentes del país bueno esta va a ser una agrupación compuesta por un gran grupo heterogéneo de mujeres de todas las profesiones vamos a tener obreras de todas las ramas vamos a tener intelectuales a maestras a estudiantes a doctoras a médicos a enfermeras a mujeres de su casa que en su mayoría al triunfo de la revolución cubana de 1959 bueno pues muchas de estas mujeres se van a incorporar a las tareas revolucionarias de de el periodo estas mujeres a esta organización van a poder pertenecer todas las mujeres sin distinción de clase de raza ni de credo estamos hablando de una organización a la cual van a estar esta organización una organización femenina que se va a adherir al proceso revolucionario de los años 30 que va a estar acaeciendo y que va a trabajar de conjunto con otras organizaciones del periodo por ejemplo directorios los directorios estudiantiles el universitario estoy pensando en el universitario en el directorio normalista en el directorio radical de de abogados de abogados que de estos últimos van a fungir con un carácter co auspiciador también las mujeres de unión van a estar trabajando con el partido comunista con otras secciones sindicales van a establecer comunicaciones con el con el doy que era defensa obrera internacional y se van a estar encargando de gestionar finanzas para ayudar por ejemplo al directorio estudiantil que era muy perseguido durante el periodo van a estar enviando víveres a las cárceles a las presas comunistas en isla de pino y en el reclusorio nacional de mujeres de guanabacoa estamos hablando de una organización que va a estar ofreciendo defensa legal a los detenidos a los perseguidos tenemos que recordar que este es un periodo donde va a haber mucha represión a los obreros hacia los comunistas hacia los estudiantes y que producto del auge del movimiento de mujeres en la isla también van a comenzar estas mujeres a ser perseguidas y en este sentido las mujeres de unión van a tener que buscar escondites para esquivar las órdenes de detención y también van a sufrir persecución van a tener que trabajar en la clandestinidad en ciertas ocasiones van a sufrir prisión política en varias oportunidades varias de las miembros de unión y también exilio y es el caso en este sentido de su propia presidenta Ofelia Domínguez Navarro quien se considera la primera notaria mujer en Cuba entonces estamos hablando además que producto de estas labores el gobierno va a crear en 1930 a finales de 1930 inicios del 31 la llamada porra femenina este era un aparato policíaco que se va a encargar de vigilar en la vía pública a las mujeres más destacadas podemos decirlo así a las revolucionarias más destacadas del momento y con las uñas metálicas que estas mujeres tenían van a desnudar en público estas supuestas mujeres que van a estar en la mira del presidente y van a desnudarlas y van a rasgar sus pieles con unas uñas metálicas que usaban y van a propiciar estas riñas públicas para que la policía interviniera y así se pudieran realizar las detenciones a estas mujeres ¿con qué objetivo? bueno pues con el objetivo de evitar que estas participaran en la oposición para crear caos para que las mujeres que estaban ganando auge en el periodo pues se mantuvieran al margen de la cuestión pública también podemos decir que la unión laborista en mayo de 1900 también en 1933 esta organización pasa a denominarse unión radical de mujeres producto de la propia radicalización de sus ideales y de el nivel de compromiso que van a adquirir en las acciones de el periodo estamos hablando de mujeres que van a estar ofreciendo dentro de sus actividades conferencias, mítines despertando la conciencia dentro del pueblo para lograr la liberación del país que se encontraba amenazado en medio de esta dictadura sanguinaria amenazado de intervención recordemos las gestiones mediacionistas de 1933 del verano de 1933 a la cual esta organización también se va a oponer refiriendo que su ideología estrictamente radical no les permite la participación en este tipo de gestiones y que su oposición no es solamente contra un gobierno o contra una figura determinada sino contra todo un sistema impuesto instaurado las casas de las mujeres de unión las oficinas todo va a ser registrado van a ser vigiladas y bueno por ello van a tener que buscar escondite en varias oportunidades es importante resaltar acá en estas notas que comento que hubo un gran número por así decirlo de la población femenina penal durante estos años porque muchas de estas organizaciones y otras también fueron en calidad de presas políticas a las cárceles en este caso para las mujeres existía reclusorio nacional único en toda la isla de el reclusorio nacional de Guanabacoa pero también van a sufrir condena en Isla de Pinos en la cárcel de Nueva Gerona bueno podemos decir además de la unión que ellas van a estar se puede considerar que esta es una organización de la vanguardia van a estar en la vanguardia revolucionaria en la lucha anti-machadista durante estos años estarán librando batallas en varias esferas en el campo ideológico en el político en el social estarán en el plano de la acción denunciando al gobierno luchando contra la dictadura auxiliando a los perseguidos a los detenidos y que esta organización estará trabajando más allá de los años que aquí se comentan en esta ocasión ellas van a estar trabajando durante toda la prácticamente toda la década del 30 y con las ideas fascistas que empiezan a penetrar en el país porque estas van a llegar a todos los rincones del mundo bueno pues van a ponerse estas mujeres también en función de luchar contra la guerra la intervención y el fascismo entonces quería terminar con una cita del historiador Emilio Roy que tengo por acá y cito es para mí define la el carácter de todas no sólo de esta sino de todas las mujeres que estaban abocadas en la lucha durante el periodo y cito entre las fuerzas morales con que cuenta nuestro país para lograr la completa renovación en hombres instituciones leyes procedimientos normas de vida y normas de moral que hoy indispensable y urgentemente necesita la mujer figura como fuerza valiosísima de que no es posible prescindir por ello mereceis reconocimiento y glorificación excepcionales vosotras las mujeres que habéis roto el fuego y señalado el camino a vuestras hermanas cuyo toque de rebato ha hecho ponerse de pie a los que aún estaban de rodillas fin de la cita y bueno así bueno pues concluyo mi intervención mi pequeña intervención y les deseo a todos pasen un excelente día nos vemos Gracias.